El incendio de Ardal hace tres años. Fallecieron cinco personas. ¿Fue él? Es estadounidense. Vino a Noruega para buscar a sus parientes. ¿Ha estado en el bosque todo este tiempo? Eric, me llamo Christine Nash. Soy psicóloga. ¡Eh, tú! ¿Te has perdido? Mucha gente. ¡Arriba! Se pregunta qué pasó anoche contigo y ese chico. Si me tocas, partirás. Eric, tu embajada ha enviado a alguien para que te lleve a Estados Unidos. Hemos localizado tres cadáveres. ¡Cristin! Sube al coche. No puede llegar a una ciudad, ¿de acuerdo? Miren lo que he hecho aquí. Lo vi con mis propios ojos. Tienes suerte de estar viva. Percibo visiones. Veo cosas. Es como un mundo diferente. Puedo caminar. Puedo tocar cosas. Puedo sentirlas. Sentir el viento o el calor. No digo que sea mala persona. Me da igual cómo sea. Pero debemos tenerlo bajo control. Sal de ahí lo más rápido posible. ¡No! Creo que pasó algo que nadie puede entender aún. ¡No! ¡No! No lo más rápido posible. No lo más rápido posible. Gracias por ver el video.